Bueno, la técnica que estoy utilizando pues es una mezcla de muralismo típico de México que utiliza como graffiti pero con pintura, entre mezclas como de chispiteo y otras cosas. En sí no es muy complicado pero sí está pues mezclado, no sabría decir muy exactamente qué técnicas estoy utilizando pero sí hay varias ahí dentro. Estamos viendo que estás utilizando tus manos para hacer esto. Estoy dibujando, estoy boceteando con gis porque así pues evito que el dibujo se marque o tenga algún daño en el transcurso. ¿El significado? Pues en sí no tiene un significado sino que tiene que ver algo con la imaginación de los niños pero lo dejo a la interpretación de las personas que le den su propio significado. ¿Qué es lo que vemos plasmado aquí? Pues como una explosión de colores es una niña que está leyendo un libro y se está imaginando pues muchas cosas, lo que alimenta su imaginación. ¿Qué es lo que vemos plasmado aquí? ¿Qué es lo que vemos plasmado aquí? ¿Qué es lo que vemos plasmado aquí? ¿Qué es lo que vemos plasmado aquí?